¿Qué tal? Se presenta José Guerrero, Yuyu. Buenas tardes. Buenas tardes, Salomón. Por cierto, el lunes festivo, pero el lunes... Aquí estaremos. Aquí estaremos el lunes, ¿eh? Eso para que luego la gente diga que no trabajamos, y de fin, siempre hay malas lenguas, y gente que dice que... En fin, que... Gente que dice que sí, que si el jamón es malo... Que digan lo que digan, ya lo decía Rafael, digan lo que digan los demás, digan lo que digan los demás. Sí, señor, qué gran canción de nuestro querido Rafael. Bueno, pues hoy vamos a hablar, yo no sé, Paco el Becario me ha llamado desde un... Desde un almuerzo, pero yo no sé si se habrá equivocado o no, porque me ha dicho que estaban en un almuerzo de Navidad, y me parece muy temprano, porque, bueno, estamos a 29 de octubre, y también aparece pronto. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Paco. Sí, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, que me había escogido aquí, entretenido de momento, mandándole un mensaje a Puri, perdón. Oye, estamos... Me ha dicho que estáis en un almuerzo de Navidad, pero esto no habrá sido un fallo, ¿no? No, no, sí, me encuentro en la cena de Navidad de los entrenadores, sí. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces una cena de Navidad hoy? Sí, es hoy porque la mayoría de los entrenadores están tiesos, y han pensado que hacer una comida de Navidad hoy es mucho más barata que hacerla en plena Navidad. Hombre, bien pensado hasta, desde luego, ahora mismo... Se han reunido... Y menos gente habrá, claro. Y estos, en el mesón Kikostiarra, donde Kiko Narváez, pues, les ha preparado un menú economiquito, ¿no? Un poquito ajustado a sus bolsillos. Por ejemplo, está bien montado porque hay villancicos y todo, ¿no? Sí, 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 en el ambiente está bien y todo. Estos villancicos... Aquí entras y adelantas, adelantas, me y pico, tu vida. Es como un viaje al futuro. Este villancico, en concreto, este es nuevo, ¿no? Este es nuevo de este año, ¿no? Sí, de este año. Esto es 2015, ¿no? 2015, sí, sí. Hubo una novedad de este año, pero, veces en el río. Ha remasterizado, ¿eh? No son los mismos pescados. Han metido dos o tres merlusas nuevas y... Y cuatro mojarras. Sí, señor. Bueno, tenemos ahí al dueño del restaurante donde se han metido los entrenadores a cenar. Porque ya no es que sea solo de Navidad, es que es una cena y a las dos a las tardes. Una cena y a las dos a las tardes, sí, porque... Era la oferta, ¿no? Por la noche se come menos y es más barato. Era la oferta. Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Qué maravilla. Lo abordáis, lo abordáis. Es que os adelantáis a todos, ¿no? Aquí en el asador, Kiko Stiarra, que es el único restaurante que ofrece comida de Navidad durante todo el año. Somos pioneros en eso. Pero no solamente, bueno, que no solamente comidas de Navidad, sino cenas de Navidad a las una y media. A las dos menos cuartas. Qué maravilla. Oye, ¿y en febrero o en marzo también se puede hacer una comida de Navidad? Cuando quieran, cuando quieran. Claro. Ya te digo, y sobre todo para este tipo de gente que hoy nos visita, que son entrenadores. Sí. Que como la mayoría están tiesos, pues aquí el taco gordo solo lo ganan tres o cuatro entrenadores. Me han pedido un menú económico, ¿no? Sí. Y entonces pues yo se los he colocado en la mesa y ahí están tomando buena cuenta de él, ¿no? Ajá. ¿Qué habéis puesto? Pues hemos puesto de entrante Rotring en su tinta. ¿Cómo? Rotring en su tinta. Luego hemos puesto Puerros Callejeros. ¿Eso era de los chichos o de los chunguitos? Puerros Callejeros. Soy un puerro callejero. Ese era el tema. Así es lo que se escucha al abrir la lata, ¿no? De los puerros. Luego hemos puesto queso curado y dado de harta, ¿eh? Que ya no está, que ya no está. El plato va vacío porque el queso estaba en pijama hace un cuarto de hora, anda al arte y se ha ido, ¿no? Claro. Luego hemos puesto boquerones en Viagra. Sí. Por si quieren fiesta después del almuerzo. Ajá. Una ensaladita de hierba de punto de penalti del estadio de Ipurua con ahumados. ¿Los ahumados que son? ¿Anchoa y salmón? No, no. Colilla de puro y fondillo de cenicero, ¿eh? Fondillo de cenicero. Y lo que ya pasamos, ahora mismo están con los entrantes, ¿no? Pero luego van a tener un plato principal que vamos a poner, para los que quieran carne, pues vamos a poner el contramurlo de tendón de caballo de picado en salsa a los cuatro yesos. ¿A los cuatro quesos? Yesos. Yesos. Los cuatro yesos porque los caballos están debajo de una obra y le cae encima el polvo del repellado, ¿eh? Están todos los caballos blancos. Y luego si quieren carne, ya te he dicho que contramurlo, y si quieren otro tipo de carne, pues pueden tomar entrecot de gato de cementerio marinado en salsa alto, ya sabes. Azar, tú ya sabes cómo va aquí, ¿eh? Eso es un secreto de cocina, no podemos decirlo porque... Bueno, y si gato de cementerio. Oye, y si alguien quisiera pescadito, que también... Hombre, los que quieran pescadito, que también pueden elegirlo. Claro, tenemos morrillo de chanquete a la plancha con setas de esquina de graje con humedad. Ajá. O bien pueden elegir el suspiro de mero con vichisuas de verdín de bordillo de piscina. El morrillo de chanquete, ¿eh? ¿Vuelta y vuelta o...? No, no, seguro, al punto, al punto, como lo quieran. Hay gente que le gusta el sushi, bueno, prácticamente eso le ponemos el morrillo crudo, pero si lo pide un poquito de sitio, pues vuelta y vuelta. Y me imagino que ha acompañado de un buen vino, ¿no? Sí, 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 sin duda, ¿eh? Sin duda el tinto se llama Viñaquedolo de él. ¿Viñaquedolo de él? Viñaquedolo de él. ¿Este qué vino, eh? Es un Rivera del Duelo, que sirven en el Tanatón. El Duelo, Rivera del Duelo. Viñaquedolo de él. Viñaquedolo de él, ¿eh? Qué bueno era. Y luego también un despostre, pues, un Drácula para compartir. Ah, un Drácula para compartir. Lo ponemos en medio y le dan una cucharita seguidita cada una. Esto es lo de Halloween, ¿no? No entiendo. Qué maravilla. Qué bueno. Ah, pues nada, pues yo... Hombre, ustedes, los de la cadena C no vayan a ser cena de Navidad y eso. Sí, algo alguna, algo alguna. La semana que viene, si quieren, ¿eh? ¿Lo tiene todo cogido o tiene...? La semana que viene tengo tres días libres. Tengo jueves, viernes y domingo libres. Nosotros somos más de hacer a cena, pero a las ocho de la mañana. Pues ya también se puede hacer. Puede, ¿no? También se puede hacer, que aquí no hay ningún tipo de distinción ni nada por horario ni nada. Aquí lo que queráis, ¿eh? Bueno, pues tenemos ahí aquí... Gracias, Kiko. Tenemos ahí a Kike La Fuente entre los entrenadores. Kike, ahí hay muchos entrenadores almorzando, ¿no? Bueno, cenando a esta hora. Buenas tardes, compañero. Totalmente confirmado que están aquí todos ya. Se me hace la boca agua con estos platos, ¿eh? Qué maravilla. Algo estarás picando, ¿no? Hombre, sí, por supuesto. Aquí hay que ser... Hay que estar atento. Y micrófono inalámbrico, hermano. Voy viendo impresiones de estos protagonistas de esta cena preventa, o como se quiera llamar, porque igual algunos no echan la Navidad en sus clubes. Claro. Y tenemos... Vamos a ir acercando por aquí, por las primeras mesas. Hola, caballero. Eh... Un segundito. Hombre, Bernardo. Bernardo, ¿qué tal? No, nada. Aquí, fíjate. Celebrando la Navidad ya, ¿no, Bernardo? Pues, macho, ya estamos aquí comiendo algo para... Para estar poco a poco, pues, preparado para lo que pueda venir, ¿no? Pero tú sigues trabajando, ¿no, Bernardo? Sí, sigo todavía esperando. Pero fíjate tú que ya han caído los primeros entrenadores de primera, ¿eh? Sí, es verdad. Ya se han mandado para la venta de Nabo a Paco Herrera. Paco Herrera. Que se parece al largo del dúo Sacambul. Sí. Tiene un nombre también de cantado, ¿verdad? Paco Herrera, más que... De guitarrista. Se le ponen melena a Paco Herrera y a Manuel Horta, ¿eh? Ponle melenita al caracolillo y a Manuel Horta. Le ponen una melena con la permanente. Se han cargado a Paco Herrera y también a Lucas Alcaraz, digo. Sí, que este tiene toda la cara de Lucky Luke, ¿eh? Sí. Y ya me ha parecido a mí un cosquillé por la variga, ¿no? Unas mariposas o lo que sea, porque... Claro. Ya se ha abierto la veda y el mercado de invierno está a la vuelta de la esquina. Claro, ahora empiezan a caer, claro. Sí, sí. Los entradores como yo, que estamos aquí más parados que la cinta transportadora de equipaje del aeropuerto de Castellón, se nos ponen los ojos como a Osir, sorprendido, ¿no? Sí, señor. Bueno, y hay otros equipos que están mal y, bueno, algunos deseamos que salgan de ahí. Ah, no, ojalá, lógicamente siga la racha, ¿no? Porque hay equipos como Granada, Sporty o Málaga, donde ya el entrenador está un poquito, dice, mal porque va la cosa mal. Y yo he entrenado en Málaga ya. ¿A ti no te importaría volver a Málaga, no? No me disgustaría poder volver, sobre todo por los boquerones fritos y los espetos, ¿no? Oye, otro que puede caer es, ahora hablaremos con él, es en la Premier, también hay plaza, en Mourinho puede ir a la venta. También lo eliminó el Stock City, ¿no? De la Capital One esa, ¿cómo se llama? Pero esa, Jorda, echar a Mourinho son cuarenta y tantos kilos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tú te irías a Inglaterra a entrenar? No, ahí llueve mucho, ahí llueve mucho y hay más niebla que en el cumpleaños de Bob Marley, ¿no? Claro. Bueno, prefiero sitios como Granada, Málaga o Gijón, ¿no? Gijón, Gijón. Gijón. Ahí queda eso, ¿no? Me candidato, Yuyu, ¿eh? Claro. Y a la espera quedo, ¿no? A ver si la próxima vez que hable con vosotros tengo trabajo, que últimamente cotizo menos que Pocholo y Kiko Rivera asociados. Sí, señor, porque a ti siempre te han gustado los sititos de Valencia. Sí, con playita. Con playita, salvo que te, bueno, cuando te fuiste a Ucrania que pegaste el mangazo, pero a ti te ha gustado tú, por ejemplo, eso de entrenar en Soria, o en Burgo. No, no, fíjate que yo estuve en Madrid, claro, ahí viene, luego estuve en Ejetafe antes, estuve también en Jerez, que había buenos vinos y buena comida, en Levante, que era Valencia, que estaba ahí al lado de la playa, y en Málaga, en la Costa de Sol. Yo que fui a Dones a dar un mangazo, pero lo demás, todos sitios buenos para vivir, ¿no? Se ha abierto la cocina ahí, ha pegado un leñazo. Están saliendo los primeros platos, ¿no, Kiko? Sí, que se le ha caído ahí a uno un plato con contramurlo de tendón de caballo de picao, ¿eh? Recoge bien los cuatro y eso, el niño, que queda muy fuerte el suelo. A ver, un segundito, queremos hablar, que pásale Kike, pásale el micrófono a José Mourinho, que queremos hablarlo con él. Vamos a ver, vamos a intentarlo, porque este igual te suelta una guasa. Sí, señor. Inténtalo, inténtalo. Don José. José. Una palabrita. ¿Qué tal? No, aquí comiendo con los compañeros. Sí, pure ruin, ruina pura, ¿no? Se podría decir pure ruin, porque el Chelsea, bueno, a la marcha de la liga que iba a regular, hay que añadirle que cayeron ustedes antes de ayer en la capital Weng ante un equipo como el Stock City. Sí, el Stock. El Stock City, sí. El Stock City. Sí. Pues tenga usted cuidado que después del Stock viene la puntilla, ¿eh? No, pero la culpa es de mis jugadores, que no están rindiendo. Los árbitros también están en una persecución denodada contra nosotros. Yo estoy haciendo bien mi trabajo porque soy un entrenador top, y todo el mundo sabe que soy the special one, el entrenador mejor cotizado del mundo. Mi problema no es, si los jugadores quieren, pueden sacar esto delante. Bueno, a ver, un segundito. Si no quieren, que los echen ahí. Un segundito, porque está al lado suya Luis Van Gaal, y también queremos felicitarlo, porque ayer que el middlebrack que entrena a Aitor Karanka, pues eliminó en los penaltis 3-1 al Manchester United, que no pudo con un equipo de la segunda división inglesa. ¡Felicidades, eh, don Luis! ¡Marabuena! ¡Marabuena! ¡Marabuena, marabuena! Mejor que se come usted los polvorones hoy en esta cena de Navidad, porque a lo mejor no llega, ¿eh? De un polvorón tienes toda la cara tú, Yuyu. Sí, sí. Y tú te callas, Salomón. No quiero callarme, no quiero callarme. Me alegra mucho lo que le ha pasado. Estáis ahí totalmente despegando a la chita, callando para tratar para decir algo malo de Manchester United a Luis Van Gaal. Ayer en el Salón del Motor nos dijeron que el señor Van Gaal tiene un club de fans en la Cámara de los Balones. Sí, señor. Sí, gente inteligente. Bueno, a ver, un segundito, Quique, que hay muchos entrenadores, pero está también un presidente, que no sabemos qué pinta ahí, porque esto es solo de entrenadores, ¿no? Pues sí, ha venido sorprendentemente Florentino Pérez, ¿no? Pero vamos a preguntarle a ver qué hace aquí. Florentino, ¿qué tal? Bueno, esperábamos una cena de entrenadores y esperábamos a Rafa Benítez, ¿qué hace usted ahí? Señor Pérez. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ajá. Pues aquí me he venido en lugar de mi entrenador, porque si Rafa Benítez come en este restaurante, mañana pone un taller mecánico, ¿no? No come nada, Rafa Benítez. Exactamente, señor, no lo sabes tú bien, ¿eh? Está usted liado con la renovación de Navas y de Navas, digo, sí, de Keylor, ¿no? Yo creo que entre una cosa y otra, nada más estoy preparando a la renovación de Keylor. Navas es un auténtico porterazo que el Real Madrid, y yo por supuesto, siempre confió ciegamente en él. Claro, claro. Y sobre todo desde que se frustró el fichaje de ese de aquella noche, ¿no? Claro, la verdad es que tiene un rendimiento espectacular, ¿eh? Espectacular, estás aprendiendo a propios y extraños, exactamente a 15.938 propios y 92.287 extraños. Sí, señor. Y, bueno, ¿hay alguna cláusula que debamos conocer de este nuevo contrato de Keylor? Bueno, pues queremos hacerlo minuciosamente y le hemos metido una cláusula según objetivos cumplidos, ¿no? Ajá. Renovará automáticamente y cuadriplicando su sueldo si suma más de mil minutos en un trofeo colombino. Eso va a ser complicado. Siempre que el Real Madrid quede campeón, el tan prestigioso torneo de BNV, y cada 10 años renovará automáticamente su DNI. Ajá, pues esto está muy bien. Esas son las cláusulas que le pone el Real Madrid. Cada 10 años renueva automáticamente el DNI que Keylor Navas en el Real Madrid. Exactamente, está totalmente firmado. Bueno, pues me parece maravilloso. Gracias, señor Florentino Pérez. Un abrazo. Sí, gracias a ustedes, para lo que queráis. Bueno, Paco, eso está ya... Los dejamos ahí porque esto va para largo, ¿no? Sí, sí, aquí, compañeros, pues lo va para largo. Ya te digo, ahora han empezado con los primeros platos, luego ya... ¿Alguna actuación prevista? Pues... Sombra y luz. Lo que pasa es que se ha ido la luz, ¿no? Se ha ido la luz. Soy un puerro callejero, la quiere cantar Los Chichos, a ver si pueden venir a cantarla. Estaba previsto Sombra y Luz, pero se ha ido la luz y están intentando arreglarlo. Está solo Sombra, está solo Sombra, te va a dar el torno. Te va a dar el torno. Hasta luego. Hasta luego.